Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor consejero, ¿considera la Junta de Castellón adecuados los medios y el personal con los que puede acometer los incendios forestales que se producen fuera de la época de Máximo Líder con nuestra comunidad? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Aceves, no parece que sea muy inadecuado cuando el promedio de hectáreas de arbolado quemado es de 0,53 frente a la media de 10 años de 0,71. Y estamos hablando de que ha habido 1.373 incidencias en este sentido frente a 106 del año pasado. Por lo tanto, por los resultados, no parece que sea muy inadecuado. Un turno de réplica, el señor Aceves Galindo. Bien, gracias, presidenta. Veo, señor consejero, que sigue con la autocomplacencia, que siguen sin ver la realidad y, por cierto, aunque ha terminado la Semana Santa, siguen flagelando con sus políticas los intereses de un patrimonio tan importante para la comunidad como es el patrimonio forestal. Mire, conozco bien el operativo de incendios y su personal. Por supuesto, excelentes profesionales. Pero están hartos de la parálisis y el abandono al que sus políticas les están sometiendo con loas huecas, pero que la realidad es que quieren soluciones. Claro que llevamos más de mil incendios, como usted ha relatado, en Castilla y León. Y eso que todavía no estamos en el periodo de máxima alerta. Fíjese con las condiciones climatológicas que tenemos lo que puede suponer a partir de ahora la realidad de Castilla y León. Su departamento actúa tarde. Toma decisiones después de hechos consumados. Y le digo, o bien varían el rumbo o el resultado puede ser dramático este año para los intereses de nuestro patrimonio forestal. Y eso me preocupa. Aquí no puede echar, señor consejero, balones fuera, como en otra pregunta, hablando de gobiernos socialistas. Es su responsabilidad, su gobierno, demasiados años en Castilla y León gestionando, lamentablemente, esta situación. Por lo tanto, señor consejero, si tantos incendios, como usted nos dice en su mantra, siempre en sus declaraciones que sigo, nos dice que la culpa son de los incendiarios y nos dice también que, desde luego, el sistema funciona bien. Le pregunto, díganos qué medidas excepcionales ha tomado su departamento, qué servicios especiales ha diseñado, cuántos terroristas incendiarios han detenido, cuántos han puesto a disposición, cuántos han sido condenados, cuántas plazas hay de agente medioambiental vacantes en Castilla y León, cuántas plazas se han convocado para suplirlas, cuántas plazas hay de técnicos jurídicos de los que gestionan las denuncias en Castilla y León que están sin cubrir, cuántas plazas de esas que, por cierto, sabe que el Procurador del Común ha iniciado una investigación en la provincia de Burgos precisamente por este tema de los incendios forestales y la no tramitación de las denuncias. Díganoslo, díganoslo aquí hoy. Díganos, además, también, señor consejero, si ese mensaje estratégico de echar siempre las culpas a otros y mirar siempre para otro lado, yo creo que ya se ha terminado. Hay que tomar decisiones. Y, hombre, no nos digan también que el imperativo de incendios es permanente y que es un sistema perfecto. ¿Sabe cuál es la realidad? Que este año, en enero, tuvieron que modificar su estrategia, poner medios después de una ola de incendios terribles en El Bierzo y en Zamora, y ahora lo han tenido que volver a hacer. Siempre van detrás de los acontecimientos, nunca de la previsión, siempre detrás de los acontecimientos. Por lo tanto, en este sentido, no mienta, porque Castilla y León, a fecha de ahora, no dispone de los medios necesarios, camiones, torretas, personal y medios para poder acometer. Y que esa cifra que usted ha dado no sobrepase con mucho lo que los intereses de Castilla y León, desde luego, nos tienen. Y le digo, fíjese, no solo lo dice el Partido Socialista, este procurador, lo dicen los sindicatos. Entonces, tiene que terminar. Lo dicen, sí, termino, señora consejera, presidenta, perdón. No lo dicen solo el Partido Socialista, lo dicen los sindicatos, lo dicen los ayuntamientos. Y como siempre me gusta terminar, desde luego, no con una crítica, sino con una propuesta, señor consejero, haga el llamamiento de los fijos discontinuos. Ponga a trabajar los camiones de incendios. Ponga las cuadrillas de incendios ya a trabajar. Y con eso, desde luego, verá como esas cifras son todavía mucho más importantes. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. No se flagela usted, señora Cebes. Tiene usted buena intención, pero poco acierto en lo que dice. Es sabido y usted conoce muy bien el modelo e incluso casi lo refiere mejor que yo. Efectivamente, es un modelo anual, disponible, flexible, que permite, en la época de riesgo alto, concentrar la totalidad de la capacidad operativa. Y, en la época de riesgo medio o bajo, hacer un análisis semanal de cuáles son las previsiones, las prospecciones meteorológicas y antrópicas que permitan saber qué medios se van a disponer y movilizar y desmovilizar aquellos que sean necesarios. Para dar una respuesta adecuada, pero también con la máxima eficiencia del gasto público. Ese es el criterio. Mire, en este año 2017, en lo que llevamos hasta marzo, ha habido 473 guardias de agentes mediamentales, pero ninguna que fue necesaria en el año 2016. Se han dispuesto 449 días de helicópteros, aparte del helicóptero de coordinación. El año 2013 fueron 12 días, el año pasado no llegaron a 300. Es decir, con esto le daría muchísimas cifras que este año se han puesto en marcha ante la previsión, no posterior, sino previa, de las actuaciones. Y le puedo poner un ejemplo, que es lo mejor. Mire, en Vega de Espinareda, un incendio que hubo el día 15 de marzo de 2017, actuaron 111 personas, 6 helicópteros, 7 autobombas y mucho otro material. En definitiva, un dispositivo potente en invierno y adaptado a las incidencias. ¿Cree usted, señora Cévez, que el año pasado, con 106 incendios, tenía que haber el mismo operativo que este año, con 1.373? ¿Cree que había que tener el mismo material? No, no, es que, según usted, es un operativo fijo el que hay que tener máximo. No se podría tener el mismo. Y si ustedes van a gobernar algún día la comunidad, con este criterio de gasto público, estamos perdidos. Responsabilidad y eficiencia en el gasto. Mire, eso lo permite nuestro flexible modelo. Su modelo no tiene mejores resultados, es rígido, caro e insostenible. Y vamos a ver, ¿cómo está Castilla-La Mancha y Extremadura de incendios? Unos incendios terribles, algunos de más de mil hectáreas. Perdón, en Castilla-La Mancha hay un modelo parecido al que usted defiende, no tanto Extremadura. Y, sin embargo, ahí tiene. Ayer mismo les prestamos un helicóptero con una brigada y otro helicóptero con otra brigada. Y colaboramos con ellos, como ellos con nosotros, en ocho ocasiones en lo que llevamos de año en las distintas comunidades limítrofes y en Portugal. Pero también le digo, ¿es culpa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y es culpa de la Junta de Extremadura los incendios? No, no, no. Ellos hacen lo que hacemos nosotros. Lo tratamos de apagar cuanto antes, porque la culpa es de los incendiarios. Y, mire, es muy importante, señoría. Sí, sí, sí. Usted dice, ya estamos con lo mismo. Me gustaría alguna vez que usted públicamente hiciera una reprobación, ¿no? Acaba de decir cuántos hemos detenido nosotros. Será la Guardia Civil. Le he oído muy pocas veces denunciar a los incendiarios. Muy pocas veces denunciarlo. Aunque solo sea esta vez un agente suyo se le comó un vehículo y estuvo con una cierta inseguridad, un peligro de su integridad. Por lo tanto, déjese de criticar siempre de una forma tan contumaz a la Junta de Castellón, que es la que apaga los incendios. Es la que apaga los incendios. El operativo que apaga los incendios. Y con éxito. Y ya le he relatado las cifras. 0,53 hectáreas de arbolado frente a 0,71 de la media de los 10 años. Perdóname, con 1.373. Hombre, habría medios para cometer eso. Por lo tanto, resulta difícil asumir que haya silencios en los territorios que amparan estos incendios. Pero también hay un cierto silencio político por parte de ustedes a la hora de denunciar constantemente a la Junta de Castellón y no a los incendios que son los que provocan los incendios. Muchas gracias.